En busca de lo que no va En busca de lo que no va Cuéntanos, ¿ya se acerca San Valentín? ¿Listo para San Valentín? Bueno, se acerca San Valentín y como siempre yo soy aquí un creativo de las sorpresas y ya tengo todo prácticamente listo para ese fin de semana de San Valentín Le voy a dar una sorpresa a Damari No sabe cómo, ni cuándo, ni dónde Así que muy atentos porque van a ver ahí qué le preparo a ella Sí, bueno, San Valentín es el día del amor y la amistad Entonces el amor en todas sus facetas, ya sea con mi hija que es un amor Pues imagínate, lo más grande que siente un padre es el amor hacia su hija Ese día pues no vamos a estar juntitos porque me llevo a su mamá Así que da igual, tenemos toda esta vida por delante que hemos estado viviendo y la que nos queda para seguir celebrando ese amor y esa unión de padre, hija, madre Bueno, una unión familiar Bueno, como dices, el amor se va transformando No es lo mismo el amor del primer mes Con esas maripositas aquí que había, eso pues es una cosa como el enamoramiento del principio Y que me nieguen que eso no se va Eso se va, pero entonces pasa como a otra faceta O sea, el amor ya se vuelve mucho más, como te diría, más profundo, más intenso, más cómplice Son cosas que van surgiendo con el tiempo Las pruebas que nos pone la vida, el hecho de tener una hija que nos une mucho más Los proyectos que tengamos en común, las ilusiones del futuro Pues es como que el amor, pues todo eso está siempre ahí presente, iluminándonos Y también hay que alimentarlo, así que ya saben, alimenten el amor Bueno, yo siempre lo he explicado, lo explico una vez más, no pasa nada No, eso fue puro show al principio O sea, la producción me, bueno, me manda a mi Tony, tienes que darle un beso a Damari en el final del baile y tal Y yo, en serio, tal Se lo comento a ella para que no se me salga que yo era un fresco que iba a aprovecharme del momento Y me dijo, vamos a dar un beso para dar show Y eso quedó ahí, como un beso para dar show Y simplemente, pero, pues no quedaría tanto ahí Porque luego como, que poco a poco, pues hubo un acercamiento, un interés Y hasta que se dio, pues, que empezáramos a salir Bueno, el tango, el beso, o mira quién bailan en completo Porque luego hubo muchos más bailes también No sé, no tenemos una canción así La canción de nosotros No tenemos una canción así No, la verdad que no, fíjate que fallo De pareja, no tenemos una canción Entonces vamos a prestarle atención a eso Nos gusta mucho, por ejemplo, Tommy Torres Es un íntimo amigo, casi familia Y siempre sus canciones, nos gusta mucho escucharlas juntos